¿Qué enfermedades puede tratar la homeopatía? Claro, nosotros sabemos que el medicamento homeopático lo que hace es estimular los propios recursos que tiene el organismo para la curación, para volver al equilibrio. Es un medicamento estimulante. Entonces, claro, en cualquier situación, cualquier paciente va a beneficiarse de un medicamento que lo que haga es movilizar y poner en marcha sus recursos de autocuración. También la cuestión a la que comentas es la cuestión de los efectos secundarios. Que un medicamento que, como sabemos, los medicamentos homeopáticos son muy infrecuentes o son leves por toda la experiencia clínica y los estudios que se han hecho hasta ahora, pues claro, todavía es un elemento más en el contexto en el que, vuelvo a repetir, que en las sociedades occidentales o industrializadas, los efectos secundarios de los medicamentos es una causa, bueno, la tercera o cuarta causa de muerte, según cómo. O sea, yo creo que entonces todavía tiene un doble sentido aparte de lo que me estabas comentando. Claro. Además, mira, por ejemplo, ¿no? En una situación muy común, que son las infecciones, ¿no? En relación con lo que comentábamos, con lo que te comentaba al principio, ¿cómo actúa un medicamento homeopático cuando intenta tratar una infección? Lo que hace es estimular los propios mecanismos del sistema inmunológico del paciente para que sean sus defensas las que vencen la infección. Entonces, claro, con una ventaja de más añadida, y es que si ese paciente es un paciente que consideramos muy debilitado inmunológicamente o es una infección grave, podemos utilizar y complementar el tratamiento homeopático con un antibiótico que actúa sobre la bacteria, mientras que nuestro medicamento homeopático está estimulando y poniendo al 100% los recursos del sistema de defensa del paciente. O sea que en realidad, en toda enfermedad, por así decirlo, los medicamentos homeopáticos podrían cumplir una función a veces principal como únicos medicamentos a utilizar por su rapidez, su seguridad y eso es lo que hemos comentado de esos mínimos efectos secundarios y en otras situaciones, porque como en medicina siempre hemos dicho, y es cierto que solo hay una y es la mejor para cada paciente en cada momento, en otro puede ser complementario al tratamiento convencional o a cualquier otro tratamiento. Claro, pero siempre, cualquier paciente va a beneficiarse del medicamento homeopático, porque sea cual sea la situación en la que el medicamento homeopático por sí mismo va a funcionar o necesitemos otras ayudas, el hecho de tener un medicamento que potencia los propios recursos del organismo siempre es beneficioso, en cualquier patología y en cualquier situación y para cualquier paciente. Pues puestas así las cosas, ¿por qué no considerar siempre los medicamentos homeopáticos en cualquier enfermedad? Es mi criterio, siempre. El medicamento homeopático es un tratamiento imprescindible porque moviliza nuestros recursos y a partir de ahí, bueno, pues podemos ver qué otros actos médicos, otros medicamentos podemos utilizar. Pues ahora sí que nos vamos, ya lo hemos dicho todo. Pues ahora sí que nos vamos, ya lo hemos dicho todo.